Hola a todos, soy Jorge Enrique Zamora, médico fundador de Dr. Wellness. Mi misión es empoderarte, darte herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes. Estoy súper emocionado porque estamos en este momento por primera vez en Dr. Wellness con un especialista en cirugía general. Es amigo personal, particularmente yo he aprendido mucho de él y es impresionante porque no solamente es cirujano general sino además es subespecialista en cirugía mínimamente masiva y además es subespecialista en uno de los referentes a nivel nacional e internacional de cirugía bariátrica. Dr. Miguel Forero, muchas gracias por acompañarnos. Jorge, un gusto. Muy bien doctor, muchas gracias y bueno dentro de las especialidades del Dr. Miguel Forero está la cirugía bariátrica. Doctor, cuéntenos qué es la cirugía bariátrica y en quién está indicada. Jorge, te cuento, la cirugía bariátrica es, como su nombre lo dice, si lo descomponemos en las raíces, varos es peso, átricos tratamiento, o sea es el tratamiento del peso. Este tratamiento de peso se hace por medio de procedimientos quirúrgicos realizados por cirugía mínimamente invasiva que nos permiten hacer que el paciente logre perder peso en forma importante y lo pueda mantener en el tiempo y así poder hacer efectivo el tratamiento de remisión de una enfermedad crónica como es la obesidad y también de las enfermedades que posiblemente estén asociadas a la obesidad como pueden ser la diabetes, que es la hipertensión, amnia del sueño, hígado graso, alteraciones en el colesterol y triglicéridos que se vuelven de difícil manejo al estar el paciente en obesidad. Bueno, ok doctor, pues muchas gracias por esta información tan valiosa y ya sabes, bueno la ventaja que tienes es que toda esta sabiduría científica que tiene el doctor Miguel Forero, todos estos años de experiencia los puedes tener tú para beneficiarte tú o beneficiarse a algún familiar o amigo tuyo. Escríbenos a nuestro WhatsApp más 57 310 203 41 42 o haz clic en el enlace que aparece aquí en la descripción del video para organizarte si estás fuera de Bogotá, fuera de Colombia, un paquete con transporte, alojamiento, alimentación y toda la capacidad técnico-científica que tiene el doctor Miguel Forero. Te quiero contar que él trabaja en varias clínicas de las más prestigiosas de Latinoamérica como por ejemplo la clínica El Country aquí en Colombia que es un referente a nivel mundial. Doctor Forero, muchas gracias por acompañarnos. Jorge, un placer servirte y servirle a todo el mundo. Por eso estamos atentos a las inquietudes que puedan presentar o tener respecto al tema de la obesidad y la cirugía bariátrica. Super bien, muchas gracias doctor. Soy Jorge Enrique Zamora, médico fundador de Doctor Wellness. Mi misión es empoderarte herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes. Recuerda darle me gusta a este video y compartirlo. Nos vemos luego. Chao, chao. Chao. Chao.